Para rescatar el valor y la riqueza, el presidente electo de México, Andrés López Obrador, lanzó un programa Sembrando Vidas en México. Sembrando Vidas forma parte de los 25 proyectos de la próxima Administración Federal, en la que se espera tener una inversión millonaria. Al campo, este miércoles el programa Sembrando Vidas de la próxima Secretaría de Bienestar de la nueva Administración Federal llegó al sur de México, donde se anunció que este programa se podrá invertir unos 300 millones de pesos. En esta ciudad, a los técnicos de la costa, Soconusco, Sierra y Frontera, que estarán a cargo de la capacitación, se les tomó protesta para empezar a trabajar en este nuevo proyecto. A partir del 1 de diciembre, el activista del presidente electo Andrés Manuel López Obrador y del gobernador electo, Rodríguez Candón Cadenas, Ferner Galvez Rodríguez, ya conoce que las autoridades federales y estatales se olvidaron del sector agropecuario. Acaba de decir ahorita en el video de Andrés Manuel López Obrador que verdaderamente se había olvidado el campo. Yo creo que el 75 y el 80% de la población en México y en Chiapas vivimos de manera directa e indirecta del campo y el campo se había olvidado. El campo hoy está ocioso. Aparentemente, tal pareciera que le conviene más a la población en estos momentos ya no sembrar porque los insumos, los costos de producción son muy elevados y esto provoca que lo que invierte para poder producir su producto cuando recoge su cosecha tiene menor valor y por eso la tierra no está conciosa. Andrés Manuel con esta visión en el programa de Sembrando Vida va a generar, divide en el caso de Chiapas prácticamente en cuatro zonas, en este caso que es la Cuenca del Pacífico, y estarán activándose la producción en el campo, ya sea en sembrar vida y sobre todo en restaurar bosque. Estamos hablando de 50 mil hectáreas y esto con todo el personal que van a trabajar con los técnicos y los que van a participar con los 5 mil pesos que le van a otorgar a cada uno de los productores, se estarían prácticamente invirtiendo en cada región, son cuatro zonas, en cada región alrededor de 90 millones de pesos mensuales. Y estamos hablando que en Chiapas son cuatro cuencas, cuatro regiones, cuatro zonas, estaríamos hablando de más de 360 millones de pesos mensuales. Esto va a provocar una generación de movilidad económica y sobre todo provocar que nuevamente el campo se reactive después de muchísimos años. Es decir, se acabaron los precios de garantía, se acabaron los precios a los créditos, a la palabra y todo. Entonces hoy Andrés Manuel voltea a ver con todos sus gobernadores, van a trabajar este programa sobre todo en el sureste y va a provocar una derrama económica y sobre todo la reactivación en el campo, sobre todo con producción estratificada, ganadería silvopastoril, en el caso de la ganadería, es decir, que están mezclando los 25... Por lo que la región se ubicará en la cuenca pacífica, por lo que expresó que en Chiapas habrá cuatro cuencas, así que se habla de una inversión de por lo menos 300 millones de pesos mensuales. Esto va a provocar una generación de movilidad económica, así como provocar que el campo se reactive después de muchos años.